La fruta fresca está llena de fibra, antioxidantes y otros grandes nutrientes que ayudan en la prevención de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, cuando éstas se consumen exceso, especialmente las que contienen una alta cantidad de azúcar, podrían ser perjudicial para nuestra salud. Los dominicanos en general tenemos grandes porciones de alimentos en nuestro plato. Y no es solamente un tema de control de peso, es un tema de acostumbrar nuestro organismo a consumir las porciones recomendadas. Higos, granada, mango, guineos, dátil, uvas, manzanas y mandarinas son algunas de las frutas con más azúcar. Mientras, el aguacate, el limón, fresas, la sandía, el pomelo y el melón son las que especialistas consideran más saludables y menos cantidad de azúcar contienen. No necesariamente una bebida de fruta, un zumo, es saludable, sino más bien que la fruta entera constituye la porción saludable de alimento que yo necesito. Cuando hacemos jugos o batidas con las frutas y le agregamos azúcar, los beneficios de la fruta se eliminan e incluso esto puede llevar a enfermedades como la diabetes. La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir entre tres y cuatro piezas de frutas al día. Evitamos la diabetes y la obesidad, que son dos patologías que están arropando a nuestro país, América Latina y el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir entre tres y cuatro piezas de fruta al día. En tu salud, llame el canal.